Más de 60 millones de personas padecieron hambre en América Latina y el Caribe en 2020, según la FAO. En Venezuela, el número de personas subalimentadas se incrementó en un millón entre 2018 y 2020, alcanzando más de 7,8 millones de personas. Tiene un impacto sobre todo en los niños, niñas y adolescentes en lo que significa el desarrollo en su futuro, la salud, por lo tanto es un indicador que debemos abordar con sentido de urgencia y debemos abordar con distintas medidas. Muchas son las familias que tuvieron que reducir sus porciones, la frecuencia de las comidas o incluso prescindir de algunos alimentos, como es el caso de las proteínas de origen animal. Lo que no he comido ha sido pollo, carne, ensaladas, que si quiere uno probar, un ejemplo, una fruta, una ensalada, una sopa bien preparada, bien condimentada. Algunas optan por reemplazar ciertos grupos de alimentos por legumbres y vegetales que consiguen a bajo costo en los mercados y que puedan garantizar volumen y saciedad. Mayormente lo que estamos comiendo es menestrones, menestrones de frijol chino, es cuando Dios me provee con las lentejas, es lo que lo más rinde para poder alimentar y que ellos quieran repartir de nuevo. Ante este panorama, profesionales de la salud promueven como alternativa una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, que no solo sean accesibles, sino ricos en nutrientes. Con nosotros pensamos también en los alimentos más económicos que conseguimos en el supermercado. Estamos hablando de, por ejemplo, las leguminosas, son las arvejas, carotas, lentejas, los cereales mínimamente procesados como el arroz integral, la avena. Esos son alimentos que van a ser ricos en proteínas, calcio, hierro. Iniciativa que se ajusta a las recomendaciones de la FAO. Es muy importante promover políticas públicas para poder aumentar el consumo de alimentos saludables, como por ejemplo frutas, verduras, legumbres, y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Y por supuesto también llevar una dieta equilibrada, siempre respetando la pertinencia cultural de las dietas. Pero esta visión plantea además un cambio de paradigma. Cortar con el mito de que hay que consumir carne, que esa es la fuente principal de alimentación, que la proteína es carne, que el calcio es los productos lácteos, que las grasas sanas son el pescado. Y redefinir el concepto de alimentación adecuada, donde más allá de una moda, los alimentos de origen vegetal sean vistos como una alternativa válida ante los desafíos que plantea el acceso a dietas saludables en un país en crisis como Venezuela. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.